Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre niveles, rejillas y muros en Revit. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita, ¿de acuerdo? Bueno, pues como habíamos hecho en las lecciones anteriores, habíamos vinculado el archivo de AutoCAD y en planimetría general habíamos creado la masa de emplazamiento por la superficie topográfica y la superficie de construcción. Y ya lo teníamos. Si vamos a nuestro dibujo de AutoCAD, a ver, ¿dónde tengo? Aquí. Si vamos a nuestro dibujo de AutoCAD, que es este, vemos los diferentes niveles que tiene nuestro edificio. Teníamos el nivel 0 en 0,5, luego vamos a tener un nivel 2 que está a 3,9, por ejemplo, otro nivel a 4,6 y el último nivel que estará a 6,45. Es importante a la hora de crear un proyecto poner atención a la creación de los niveles, ya que este elemento lo que nos va a permitir es definir las plantas de nuestro edificio y además es que no solo eso, sino que unos niveles bien definidos y organizados nos facilitan la edición de las alturas, incluso en una fase avanzada del proyecto. Pues para crear un nivel vamos a ir a alza 2, yo tengo aquí este y tenemos estos dos niveles. Pues habíamos dicho que el nivel 2, si pico con el botón izquierdo al número, pues en vez de 3 metros, pues le va a subir a 3,9. Y va a crear más niveles, para ello me voy a arquitectura y tengo aquí en referencia, tengo niveles y rejillas. Pues con el botón izquierdo pico niveles y digo, pues más o menos de este punto no os preocupéis por la distancia, de este punto a este punto, pues ya tengo mi nivel 3. Doy escape y aquí al nivel 3, digo la cota, en vez de ser 7,5, pues va a ser 4,6. Y vamos a crear otro nivel. Para los niveles habéis visto que el edificio es este y está muy alejado. Si yo lo quiero acercar es tan sencillo como mantener pulsado el botón izquierdo y acercar todos los niveles. Puso con el botón izquierdo y más o menos voy acotando mis niveles. El último nivel que yo iba a hacer, pues este punto a este punto, es el nivel 4 y va a ser a una altura de, vamos a ver, 6. Era una altura de 6,45. Ahí está, 6,45. Entonces, ya tengo pues todos los niveles creados según el dibujo de AutoCAD. 0,5, 3,9, 4,6 y 6,45. Si por un casual quiero mover estos, porque se superpone a lo mejor un nivel, el texto, lo que sea. Tenemos, si picamos en el nivel, tenemos aquí pues una, como un rayo. Entonces, dándole sobre él, pues lo que hacemos es doblar pues el, hacer un quiebro pues a la cota del nivel. Vale, también se puede, se puede anclar, se puede crear una restricción, desanclar. Tenemos pues diferentes posibilidades, vale, a la hora de jugar pues con estos niveles. Más cosas que vamos a hacer, una vez que ya tenemos nuestros niveles, vamos a ir, bueno voy a cerrar la animetría general. Me voy a ir al nivel 1 y lo que voy a hacer son estas rejillas del dibujo. Estas rejillas me van a servir pues para definir pues los muros que tengo tanto exteriores como interiores. Para ello, voy a ir a la rejilla y de este punto a este punto pues creo la primera rejilla con el número 1. De este punto a este punto con el número 2, de este a este con el número 3 y de este a este con el número 4. Y ahora vamos de abajo arriba, de aquí a aquí con el número 5, pero si yo lo quiero llamar A, doy escape y en vez de 5 voy a escribir A. Y automáticamente Revit, cuando yo vaya haciendo rejillas, con el botón izquierdo de este punto a este punto, pues automáticamente va renombrando todos los circulitos, la rejilla D y la rejilla E. Lo mismo, yo puedo hacer quiebros, puedo mover, puedo anclar, bueno pues puedo jugar con ello. Además, a la hora de colocar rejillas yo lo he hecho recto, pero podemos hacer también pues rejillas curvas, multisegmento, bueno. Eso ya, pues tenemos que hacer a lo mejor edificios con curva y necesitamos eso, vamos, hacer alguna curva o algo que nos pidan en nuestro edificio. Voy a la tecla escape y vamos con los muros. Los muros, aquí tengo otras opciones, pues son un elemento importante en cualquier proyecto de arquitectura. Hay veces pues que no es necesario dibujar las rejillas porque ya tengo el plano y podemos hacer los muros, pero sin embargo la rejilla resulta vital para unir los puntos por donde debe pasar el muro de forma exacta. Tenemos tres tipos, muro arquitectónico, muro estructural y muro por cara. Muro arquitectónico es el que se usa habitualmente en la fase de diseño. Tiene características físicas y mecánicas, pero a la hora de exportarlo a un programa de cálculo no lo reconocerá como un elemento estructural. Sí, el muro estructural es el que se usa para diseñar la estructura. Tiene características físicas y mecánicas y todo el muro es portante. Y muro por cara crea muros arquitectónicos eligiendo la cara de un poliedro previamente dibujado y facilita la creación de muros en una geometría más compleja. Es la diferencia de los tres muros. En este caso nosotros vamos a trabajar con muro arquitectónico, ya que nos encontramos en fase de diseño. En la ventana propiedades, aquí tenemos para un desplegable en el que podemos elegir un muro parecido al que nosotros vayamos a poner o un muro de los que ya está realizado. Tenemos un montón de muros. Y una vez que, vamos a darle por ejemplo por defecto 30, una vez que tenemos elegido el muro, pues aquí tenemos hasta qué altura lo tenemos que colocar, tenemos la línea de ubicación, que es la que define la línea a través de la cual construimos el muro, pudiendo ser eje del muro, eje de núcleo, cara de acabado exterior, interior, cara de núcleo exterior o interior. Tenemos las restricciones de base, que nos permite elegir el nivel a partir del cual parte el muro y el desfase de base, que nos permite subir o bajar una distancia respecto al nivel de restricción de la base. Pues sería tan sencillo como, por ejemplo, si tenemos cara de acabado exterior, sea tan sencillo como picar en ese lado, en ese punto, y venir a ese punto. Y ya no se habría dibujado el muro. Si voy a la vista 3D, ¿veis? Mira que me ha dibujado el muro. Lo que voy a hacer es borrarlo, porque yo no quiero un muro por defecto. Lo que voy a hacer es definir exactamente los muros interiores y exteriores que yo quiero. Para ello, voy a ir a mi dibujo de AutoCAD. Que es este, y mido, por ejemplo, que este muro exterior es de 30. Los muros interiores son de 10. Y luego aquí tengo otros muros. A ver, de aquí, aquí, que estos son de 24. Vale, pues voy a hacer los diferentes tipos de muros. Vamos a empezar con el de 30 centímetros, el exterior. Entonces me voy a ir a Muro Arquitectónico y puedo seleccionar, por ejemplo, este muro, el ladrillo enfoscado y cerámico. Voy a seleccionar este muro. Le doy a Editar Tipo con el botón izquierdo y en vez de modificarlo, lo que voy a hacer es duplicarlo. Y le voy a decir Ladrillo Enfoscado Cerámico, 30 centímetros. Usuario, le voy a llamar. Y le doy a Aceptar. Entonces, lo que he hecho es, en vez de modificar el muro que viene por defecto, lo que voy a hacer es duplicar el muro que yo he duplicado. Bueno, pues para ello, en Construcción, voy a darle al botón Editar. Le doy a Vista Previa. Y en Plano de Planta le voy a decir En Sección, porque me gusta verlo en sección. Y así veo todo lo que tiene el muro. En primer lugar, lo que veo es que tiene un acabado exterior, un mortero de color beige. Bueno, yo a lo mejor no quiero que sea ese acabado, entonces lo que voy a hacer es le voy a suprimir. Y esto lo voy a dar arriba. Entonces, lo que quiero que me ha acabado sea de ladrillo, pues a lo mejor un ladrillo caravista. Entonces, le doy aquí a los tres puntos en materiales. Está cargando. Aquí. Y podría decir, pues a lo mejor en todo lo que yo tengo, pues podría elegir el tipo de ladrillo que tengo, cargarlo, lo que sea. Lo voy a dejar así, sería ladrillo caravista. Y esto va a tener, pues un espesor de 12. Luego, el contorno del núcleo. Tenemos un embarrado con mortero de cemento. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí lo voy a insertar. Voy a decir, que es un sustrato y material, pues voy a decir que es un mortero de cemento. Vamos a ver. Bueno, mortero de una capa. Este le voy a poner. Mortero de una capa. Le digo aceptar. Y esto va a tener un grosor de un centímetro. 0,1. 0,1. Ahí está. 0,1. Bueno, le he puesto 10 centímetros por un 0,01. Vale. Capa térmica. Voy a tener una, bueno, antes de ir a la capa térmica, le voy a dar insertar y voy a tener una capa de aire. Aquí está. Voy a tener una capa térmica o de aire. Le doy a los tres puntos, lo mismo. Y voy a, aquí tengo que seleccionar. Pues un aislamiento, vamos a ver, aislamiento, aire. Aquí está. Una capa de aire que va a tener esto un espesor de 4 centímetros. 0,04. Lo siguiente que vamos a hacer es un aislamiento térmico que va a tener un espesor de 4. También. Un ladrillo, bueno, tengo ladrillo hueco. Vamos a ponerle de 7. Y lo que vamos a tener ahora es en la cava de exterior. Le tengo que insertar la cava de exterior. Le vamos a poner trasdosado cerámico. Bueno, para que me cuadre vamos a poner de 1. Y le vamos a insertar, pues el sustrato, el pegamento. Vamos a ponerle el mortero. Vamos a ponerle el mortero. ¿Mortero dónde está? Aquí. Mortero de una capa. Aceptar. Y esto tiene un centímetro. Ahí está, un centímetro. Le damos a aceptar. Y ya tendríamos, pues el muro exterior. Le tomas esto tiene anchura 0,3. Hay algo que se nos ha escapado. Vamos a ver. 12, 0,1, 0,1. Esto es 0,7. Vamos a ver ahora. Ahora esto, 0,3. Yo le doy a aceptar. Y ahora sí. Yo si quiero le puedo subir el plano. Bueno, le voy a dejar estructura alámbrica. Si quisiera ver cómo voy construyendo el muro, lo que haría sería subir el plano. Y aquí, ir cambiando el muro. Pero bueno. Yo digo, pintar de aquí a aquí. Ahí. Ahí. Ese punto. Ese punto. Y por último. Ese punto. Escapo y ya tengo, pues la estructura exterior. Tened en cuenta que yo lo que he hecho ha sido el muro ponerle al nivel 2 desde el nivel 1. ¿Vale? Es decir, todo esto, pues está desde el nivel 1 hasta el nivel 2. Lo siguiente que vamos a hacer, pues son los, estos muros que hay. Que aquí vamos a coger muro arquitectónico. Este muro que tenemos le editamos. Y vamos a duplicarle. Ya habíamos dicho que tenía un espesor de 24. Pues vamos a ponerle 24 usuario, aceptar y le vamos a editar. Y el acabado, pues a lo mejor en vez de ser de ladrillo, pues vamos a ponerle de 12. Vamos a esto a suprimir. Y vamos a hacer aquí, insertar un acabado. Acabado 1. Y vamos a poner, pues, detrás dosado cerámico. A ver. Vamos a ponerle cerámico. ¿Dónde está el cerámico? Metal, vamos a ver poco a poco. Vamos viendo. Aquí, traslado cerámico. Bueno, ya veremos cómo se cambian los colores y todo. Esto ya lo haremos y crearemos materiales en futuros vídeos. Le damos a aceptar. Esto tiene un espesor de un centímetro. Lo que vamos a hacer es subirle arriba, 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 arriba. Y ya tenemos. Lo que vamos a hacer es quitarle la capa de aire. Lo suprimimos. Y vamos a ver, pues, cuánto mide nuestro muro. Sería un centímetro, más uno, más cuatro, más siete, más uno, más uno, sería quince. Creo que había dicho que era veintitrés. Entonces, lo que nos hace falta, bueno, vamos a ponerle aquí, para que ajustar los siete coma cinco. Y vamos a poner, aquí vamos a insertar estructura. ¿Dónde está estructura aquí? Ladrillo hueco. Vamos a ir a ladrillo, ladrillo hueco. Aceptar. Y le vamos a poner de siete. Ahí está, setenta y cinco. Creo que ya tenemos los veintitrés que nos piden. Vamos, esto en principio, hay que aplicar, pues, todo el, en este caso, el código técnico de la edificación o la reglamentación que corresponda. Pero, bueno, aquí lo que estamos haciendo es ajustarnos al dibujo. Entonces, en vez de cara de acabado exterior, yo lo que voy a hacer, por el eje del muro. Entonces, como tengo las líneas, esto va a venir. No me lo ha cogido. No, no me lo ha cogido. Se ha ido. Bueno, vamos a sacar a acabado exterior. De aquí a aquí. De este punto a ese punto también. Escape. Ya, lo ha cogido. Lo ha cogido mal. De ese punto. Bueno. A ver, otra vez. De ese punto a ese punto. Ahí. Y este de aquí. De este punto. Hasta el final. Vale. Y, por último, vamos a coger un muro. Para que veáis, podemos coger un muro por defecto de 10 centímetros. Luego lo podemos editar. Que es... De ese punto a ese punto. Bueno. Vamos a, otra vez, muro. De ese punto a ese punto. De ese punto a ese punto. A ver. De aquí a aquí. Y... Todo esto para... La puerta. Entonces, si yo me voy al 3D. Vemos que ya tenemos todos los muros exteriores. Los muros interiores y los cerramientos de los baños y del cuarto. De acuerdo. Si tenéis alguna duda, pues podéis dejarlo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis, pues, suscribiros al canal. De acuerdo. Muchas gracias. Y hasta pronto.